Ay amor, vamos por un helado. Claro que sí, porque con helados mojarra hoy tenemos promoción 2x1 en el paquete enamorados. Sí, sí, y además estamos celebrando nuestro aniversario. Y para esta bonita celebración tenemos unos boletos de regalo para ver a Café con Trufa. Sí, pero no me encanta este grupo. Oh, no te preocupes, podemos cambiar estos boletos por dinero en efectivo. Ay sí, eso me encantaría. Ay nada más, bájale un poquito para que las personas puedan tocar el claxon y ganarse unos mil pesitos extra. Ay, ¿sabes qué? Ya bájale, no estás trabajando. Vamos a una pausa y continuamos.